Dios te bendiga en esta tarde maravillosa, amén, del Señor. En esta tarde vamos a traerle una breve reflexión de la palabra, amén, bajo el tema ¿Por qué dar gracias? Amén. Hay muchas cosas por las cuales darle gracias al Señor, amén. Y vamos a traerles rápidamente, ¿verdad? ¿Qué significa el dar gracias o qué significa la palabra gracia? La palabra gracia la usamos a diario y es la señal de buena educación, proviene del vocablo educación latín, dice grato, que originalmente significa honra, alabanza, dedicación a otros, amén. La Biblia nos dice en el Salmo 100, versículo 4, entrar por sus puertas con acción de gracia por sus atrios con alabanza, alabarle, bendecir su nombre, porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia, amén. Si vamos a enumerar las cosas por las cuales darle gracias al Señor no acabaríamos en esta tarde, gloria al Señor, pero solamente le voy a enumerar varias, amén, por las cuales darle gracias cuando usted vaya de rodillas delante del Señor, amén. ¿Qué cosas puede mencionar en medio de la oración que usted le haga a nuestro Dios? Darle gracias Jesús, gracias porque Él murió por nosotros, nos lo dice en Romanos capítulo 5, versículo 6 y 7, amén, porque Él merece toda gloria, amén, porque tampoco éramos merecedores, amén, de la gracia de nuestro Salvador Jesucristo, o sea que por gracia somos nosotros salvos, amén, damos gracias al Señor por sus misericordias que son grandes, amén, que son nuevas cada día, por su amor que se dio en la cruz del Calvario por usted y por mí, amén, gloria a Cristo, porque agradecerle al Señor, qué cosas, amén, debemos también incluirlas en la oración, cuando te despiertas, darle gracias Señor porque me levanté, porque me desperté, gracias Señor porque puedo respirar, gracias Señor porque tengo un hogar, tengo algo donde verdad, aguarecerme o un techo donde yo puedo estar seguro, gracias Señor por los alimentos que consumo a diario, gracias Señor por la familia que me has entregado, gracias Señor por la salud que poseo, sea que estés enfermo o no, hay que darle gracias al Señor, amén, y la Biblia nos relata acerca de la historia de los 10 leprosos, amén, que nos las relata en el libro de Lucas capítulo 17, del 11 al 19, amén, que Jesús le dice, ve y cuéntale a los tuyos las cosas grandes que el Dios Altísimo ha hecho contigo, así que hay que darle gracias al Señor por todas las cosas, sean buenas o sean malas, amén, para que sea el Señor, amén, obrando, siga, amén, el Señor bendiciéndote y ser agradecido con el Señor por lo que Él ha hecho con nosotros, así que amado, gloria al Señor, no olvide, amén, seguir nuestra página Pastora Lourdes Arce SD y nuestra página oficial de Pastora Lourdes Arce oficial en YouTube, amén, le amamos grandemente, un abrazo a la distancia a cada uno de ustedes y estaremos orando por sus peticiones, amado Dios y Padre celestial, gracias Señor por esta audiencia maravillosa, te pedimos Señor que tu presencia le siga alcanzando, bendiciendo Señor a lo largo y a lo ancho de toda esta plataforma, Padre amado, que tu palabra corra como río y que yo sepa al Señor cada día ser agradecidos contigo, gracias Padre por la salvación de nuestras almas y el perdón de nuestros pecados, te los presento a cada uno de ellos a la distancia en el nombre poderoso de Jesús, amén y amén, así que les saludamos, un abrazo fuerte y que Dios les bendiga.